Felicidades a las familias, pa' todo el año felicidades Con toda el alma pidamos todo, en esta noche de noche buena Seamos por siempre super contentos, nos auguremos prosperidades Sigamos unidos siempre por siempre, esa riqueza y salud más sana Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al Dios eterno Siempre bendiga nuestros caminos, oh Rey divino te los pedimos Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al Dios eterno Siempre bendiga nuestros caminos, oh Rey divino te los pedimos Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al cielo Noche de gloria, noche del niño, esta es la noche, la noche buena El Salvador nació a las doce, y las estrellas brillan en el cielo Ven que bullicio, que pasa en el cielo, y santiguarse al Dios eterno Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al Dios eterno Siempre bendiga nuestros caminos, oh Rey divino te los pedimos Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al Dios eterno Siempre bendiga nuestros caminos, oh Rey divino te los pedimos Fig�� no perdiga nuestros caminos, oh Rey divino te los pedimos Alcen sus copas, den gracia al cielo, y santiguarse al cielo, y santiguarse al cielo Alc 없다, nacionos, oh Rey divino te los pedimos Y si te los pedimos Y si te los pedimos Reglene vamos a las doce, no hay dos pedimos Regucha la podíamos